Música Lumpagarang tay namono Yomomolyo e nangoto Mukusim to ilishirte Mukusim to ilishirte Lumpagarang tay namono Yomomolyo e nangoto Mukusim to ilishirte Mukusim to ilishirte Música Lumpagarang tay namono Yomomolyo e nangoto Mukusim to ilishirte Mukusim to ilishirte Mukusim to ilishirte Mukusim to ilishirte Muttagarang tay namono Yomomomolyo e nangoto Muttagarang tay namono Me en tu rosa y yo tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!